Nada, muy buenas tardes. Gracias a todos por asistir a esta convocatoria para informarles de los asuntos que hemos tratado esta mañana en el pleno de la Conferencia Sectorial de Turismo. Y es una conferencia muy importante porque se han ratificado la propuesta planteada por la Junta de Castilla y León para la convocatoria de los planes extraordinarios de sostenibilidad turística en destino. Quiero decir que estamos ante una verdad, una oportunidad única para la mejora y la modernización de nuestro sector turístico de Castilla y León. En concreto, se han ratificado 18 planes de sostenibilidad turística en el medio rural propuestos por la Junta y una propuesta de acción de cohesión de destino planteada también por la Consejería de Cultura y Turismo. La aprobación de estos proyectos supone un reparto de 41,54 millones de euros. Son uno de los primeros fondos del primer plan que tiene que venir y viene de los fondos europeos, Next Generation, a través del mecanismo para la recuperación y resiliencia. En este caso, el Ministerio recibe los fondos, han sido gestionados por la Consejería de Cultura y Turismo y son a través de esta gestión de fondos donde se recibe este primer plan. Concretamente, luego la comunidad recibirá un total de 115,4 millones de euros repartidos en tres planes. El primero es el que se ha aprobado hoy, para el periodo 21-24. Habrá posteriormente un segundo plan dirigido al turismo urbano. Recordemos que este primer plan es de turismo rural. El de turismo urbano es para 2022-2025, dotado con 44,8 millones de euros. Ya habrá un tercer plan con 29,8 millones para la estrategia que se definirá para el periodo 2023-2026. El objetivo general es conseguir un crecimiento inteligente del turismo rural en nuestra comunidad. Y para conseguirlo, se hace necesario dirigir este crecimiento de tal manera que aborde los retos estructurales del sector, dando solución a sus necesidades estratégicas. Precisamente, para la recepción de estos planes, la Junta, la Consejería de Cultura y Turismo, tuvo que aprobar un plan territorial de sostenibilidad turística en destino, donde se recoge estos 18 planes y la acción de cohesión en destino. Insistir también que los planes se han presentado por diferentes entidades locales, concretamente seis han sido presentados por diputaciones provinciales, dos por mancomunidades, ocho planes son de ayuntamientos, uno es por el consorcio turístico y uno por un patronato de turismo. La partida global destinada a estos planes asciende a 40.800.000 euros. Además, dentro de este plan territorial también se ha aprobado la acción de actuación de cohesión de destinos, que ha sido planteada por la Junta de Castilla y León y denominada puesta en valor de las áreas de recreo fluviales de la comunidad. En este caso, son con un presupuesto de 399.000 euros, cerca de 400.000 euros. Y, por último, también una asistencia técnica de gestión del plan, que contará con una cuantía de 340.000 euros. Tienen ustedes concretamente los proyectos y los importes, pero sí quería destacar que en el trabajo interno de gestión que se ha llevado a cabo ha habido 59 solicitudes, de las cuales son 18 las que han sido admitidas. Trece han sido inadmitidas por diferentes motivos, porque no cumplían la legitimación, por falta de requisitos. Veintiocho se han considerado no aptos, porque no cumplían un 70% de requisitos. Y los 18 son los planes que tienen ustedes en la correspondiente información. Por provincias, están representadas todas las provincias de Castilla y León. Unas de Ávila, dos de Burgos, dos de León, una de Palencia, dos de Salamanca, dos de Segovia, cuatro de Soria, una de Valladolid y dos de Zamora. Por tanto, es un reparto muy equilibrado que afecta a todo el territorio de Castilla y León y que tiene por objeto, vuelvo a insistir, en transformar y modernizar el sector turístico de nuestra comunidad autónoma, a través de la sostenibilidad, a través de la digitalización, para aumentar la competitividad. Y es una oportunidad histórica para seguir avanzando en el posicionamiento de Castilla y León como referente del sector turismo. Una oportunidad que en este primer plan, aprobado hoy, se afianzará en la posición y del liderazgo que ostentamos en materia de turismo rural. También comentarles que en la reunión con la ministra le hemos planteado desde Castilla y León, nuevamente, porque así se ha planteado en diferentes reuniones técnicas, que es necesario que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Función Pública asuma el IVA de estos proyectos, porque precisamente la cuantía de IVA no está incluida en ese mecanismo de recuperación y resiliencia, porque se trata de fondos europeos y el IVA es un impuesto nacional. En ese sentido, le hemos transmitido desde Castilla y León, junto con otros gobiernos, que hemos denunciado que no se puede cubrir este fondo por parte de las distintas entidades locales y que podría peligrar la ejecución de ese proyecto. Y también le hemos comentado que, dado que somos las comunidades autónomas las que tenemos que ser responsables de la ejecución de estos planes, que exista un manual de coordinación entre todas las comunidades autónomas y un manual de marca para poder gestionar y dar validez a estos proyectos que, vamos, en breve, tan pronto se apruebe y se publique en el Boletín Oficial del Estado dicho acuerdo, pues estará a disposición de las distintas entidades locales. Esto es, en resumen, el contenido de la reunión que hemos tenido esta mañana en la Conferencia Sectorial de Turismo. Y ahora quedo a su disposición a las preguntas que quieran formular. Muchas gracias.